UC Radio. Somos las voces que los demás escuchan. Enriquecerme mucho a través del conocimiento de los invitados. Eres parte de lo que se construye en la universidad que es UC Radio y que cada día va creciendo más. Y el generar contenidos interesantes que puedan resultar atractivos para el alumnado y para las personas que nos escuchan también de fuera. Pensar qué puede ser atractivo para la gente. Conocer gente bastante interesante dentro de la universidad. Fortalecimiento de muchas amistades. Un espacio donde poder expresar. También nos he forjado muchas amistades con las que realmente antes no las tenía. Que la voz puede tener resonancia en los demás. Es un lugar donde la palabra se vuelve eco. La verdad es que la experiencia es tan choncha, es tan sabrosa. Escuchar cosas interesantes o por lo menos entretenerse. Muy importante este espacio en la universidad. Mucho conocimiento y mucha satisfacción. Me encanta. Cada vez que vengo a mi programa es algo muy emocionado. Nunca me imaginé estar frente a un micrófono en una cabina. De comunicar nuevas cosas y llegar a más personas. Trabajar en equipo. Que cada oportunidad de emprendimiento puede ser real. Ha detonado en una imaginación interminable. Y poder compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Poner un granito de arena en esto. Ha sido muy grata, ha sido muy divertido. Pues se ha aprendido bastante de todas estas opciones que se pueden encontrar en nuestra sociedad. Y esa experiencia ha sido a partir de aprender muchas cosas gracias a UC Radio. Hacer lo que más me gusta que es compartir la música. Y que me dieran la oportunidad junto con Manuel de poder expresar. He aprendido cosas muy interesantes y ha sido una experiencia muy interesante. Muchas amistades y un nuevo hogar. Pues me ha dado la oportunidad de compartir mis ideas y gustos. UC Radio me ha permitido conocer a personas comprometidas. Hoy por hoy tenemos una combinación increíble entre tecnología, entre juventud y entre experiencia. Ha mejorado de manera notable. Esto nos ha dado la oportunidad de abrir un espacio musical para las bandas y para el público. Algo como una plática cotidiana, como echar un café entre amigos. Muchos temas que hemos podido responder y acercar a todas las personas. Es disfrutar un nuevo arte, como veis la radio. Es básicamente reencontrarme después de 20 años con la radio universitaria. Que día a día podemos transmitir nuestra pasión. Del trabajo en equipo, de la ayuda, de la cooperación, como debe ser. Y en lo personal, la aplicación de algunos conocimientos previos que yo ya tenía. Un momento de dejar todo atrás y eres otra persona y entras a cabina y cambias completamente, ¿no? Y se te olvidan los problemas. La posibilidad de mucho aprendizaje. Desarrollo personal. Porque es una ciberradio universitaria genuina. Me ha dejado una experiencia increíble, muy linda, el tener aquí invitados. Un espacio que ha servido para conocer y acercarnos más al arte y a todo lo que conlleva. Es el volver a nacer, es hacerlo. Radio de verdad. Compartir una gran pasión que es vivir naturalmente. Gracias a UCF. Y una gran forma de divulgar la ciencia. La verdad, me ha dejado, sobre todo, muy buenos amigos, muy buenas experiencias. Y, pues bueno, ha sido un gran espacio de aprendizaje. UC Radio es la onda. Me ha dejado el convivir con otras perspectivas de vida. Muchísimas gracias, UC Radio, por darme esta oportunidad. Como tal, me ha dejado ver diferentes perspectivas y diferentes visiones. En donde la libertad es la primera bandera. Ha sido una experiencia muy padre. La verdad es que UC Radio ha cambiado radicalmente en un 4,000%. UC Radio me ha abierto las puertas para explorar la locución, además de crecimiento profesional en todos los sentidos. Puedo llegar a más gente, a más almas, a más personas, desde un concepto nuevo. Bueno, UC Radio me ha dejado muchas experiencias buenas este año. He sentido que he conocido mucha gente buena. He estado en un ambiente que nunca hubiera esperado. Es un producto de la universidad que ha dado frutos al máximo y va a seguir dando. A un año del relanzamiento de UC Radio, estas son las voces que lo hacen posible. Gracias a todos ustedes, vamos por muchos años más. UC Radio no es radio, es Liga Auditivo.